Solo un niño no Porque no va a dejar que haga plazo No puedo ir, que me acompaña No tengo hermana, la ley de la ley de la ley de la ley No me ocurrió la dismanación ¡Ay, Sergio! ¡Fueguen! ¡No! Hermano Abroso ¡Gobillotas! ¡A mi derecha! ¡Gobillotas! 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 No te preocupes, voy a salir al cielo, me los pierdes pronto y llenaré en las calles. ¡Ready! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, hoy es un día muy especial! ¡No saben jugar! ¡Te voy a hacer con mi bicicleta! ¡Suscríbete a mi rocción! ¡ up! ¡Ready! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Cusco, querido! ¡Gracias! ¡Gracias! Televisión No necesito Amigos Que me amen Es la pantalla La que cumple Esta función Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Mejor de un tiempo Me corté y me puso el dedo Con el control De que citaba Solo el dedo No me va nada Y no vi amor Y en mi lado Hasta que un día Estuvo el televisor Y descubrí Un mundo muy Con el control Que estaba en mi imaginación Y que te vendí la terrenada Mi miedo Ya soy feliz Y ahora creo en el amor Ya soy feliz Y ahora creo en el amor Ya soy feliz Y ahora creo en el amor Y ahora creo en el amor Y ahora creo en el amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Gracias.